Oye, oye, esto es nuevo, estreno en Barro Café, tercera fiesta, es mi bola con el fuerte, dice Y la raño es bien brillar, tranquilo, mi gato, tranquilo, mi gato, prendo el aire y vamos a cambiar Aqueo con la maca, aqueo con la maca, con dinero para gastar ya, pero nada me hace falta, porque todo se me gana y aporta mi gato Y la raño es bien brillar, tranquilo, mi gato, tranquilo, mi gato, prendo el aire y vamos a cambiar Aqueo con la maca, aqueo con la maca, con dinero para gastar ya, pero nada me hace falta, porque todo se me gana y aporta mi gato Están oyendo, otro maca nuevo de Dispididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid ¡Uuuh! ¡Cedo a la raca! ¡Ahí es lo! ¡Aquí es mi pata! ¡Oye mami! ¡Y la raca ya brillada! ¡Tanquilo a su tonto! ¡Tanquilo a su tonto! ¡Tanquilo a su aire! ¡Y lo vamos a cambiar! ¡Que es una pata! ¡Que es una pata! Con dinero para gastar ya, pero nada me hace falta Porque no se me da miedo, no se me da miedo Y la radio es bien brillar, tranquilo me moto Tranquilo me moto, prendo el aire y lo van a guiar Con dinero para gastar ya, pero nada me hace falta Tranquilo, voy chiri, de qué estás hablando, viri Y yo sé el que controla el mundo, y yo sé el que se está bufando No jodas, me copian, pero vienen de su demagoya Y a las mujeres le llaman el fuerte, mi moreno es el que convierta Tranquilo, voy chiri, de qué estás hablando, viri Y yo sé el que controla el mundo, y yo sé el que se está bufando No jodas, me copian, pero vienen de su demagoya Y a las mujeres le llaman el fuerte, mi moreno es el que convierta Y lo arranque bien brillar Tranquilo me monto Tranquilo me monto Frente al aire Y vamos a medir Maneo pa' la pata Maneo pa' la pata Con dinero pa' cansar ya Pero nada más te falta ¡Vale vamos! ¡Dale vamos! ¡Dale mamá! ¡Ay! ¡Rap! ¡No sé! ¡Rap! 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 ¡Rap ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!